Hola notroncitos, bienvenidos a 1 minuto para el Cema Chiquiera Hola notroncitos, el día de hoy te traemos un ejercicio de matemáticas que dice Juan se contagia con una bacteria y visita a su doctor Él le receta dos medicamentos Amoxicilina que combate la infección bacteriana E Ibuprofen que ayuda a aliviar el malestar Con base en la tabla en que intervalos de tiempo están actuando Tanto el Ibuprofen como la Amoxicilina Lo único que tenemos que hacer es observar la tabla que nos está proporcionando el ejercicio Y ver en donde está actuando tanto el Ibuprofen como la Amoxicilina Y podemos observar claramente que está actuando entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía Las 2 Y en la tarde desde las 18 horas hasta las 20 horas Por lo tanto estos tendríamos que realizar una unión Es decir, límite cerrado entre el 8 y el 12 Con una unión a otro límite cerrado entre las 18 horas y las 20 horas En este caso es la opción C Si el video te gustó dale like, comparte con tus amigos Suscríbete al canal, muchos éxitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!